David97, que fácil que es David97 Ni de coña David97 No creo Ah, mis oídos, tío Vamos a ver, están de combate ¡Padre mía! No vale, paquete de ayuda, David ¿Dime? Vale, vale ¡Expertido este punto! ¡La cita es mía! ¡A mí no me jodas! ¡Han cumplido la dirección! ¡13-12! ¡Qué asco de partida! ¡Joder! ¡Ese es hacker, no es hacker! ¡A mí no me jodas! ¡Va, David, te invita! ¡No, no! ¡Yo quiero contra David97! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, uno para uno, David! ¡Arma! ¡Madre mía, qué rápido, ¿no? ¡Dame más habilidad de la que tengo, señor! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buena suerte, David! ¡La vas a necesitar! ¡Vamos ahorita, por ello! ¡Muchísima suerte! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía su juego, tú! Es el micro más puta mierda que he escuchado en mi vida Voy a poner la L hasta que uno ya es que es el barro Aquí está Que tío, está rojo todo el rato, otra vez me pongo desparando Que mola El rey de la puta liada, joder Que dice tío El rey de la puta liada, escuchado tú Hubo David ¡Vamos! Me lo mato porque me había quedado sin el arma tú Ostia Que mira Con la puta M27 que me estás contando La puta madre A ver, me la voy a poner yo también a ver si revienta así Ah, es que yo no la tengo, vale, gracias Con 5 balas mi coño Ni de coña te mato cuando tengo arma Es que no tengo armas tío Que cojones Ostia tío Es el host, osea el host digo yo Es el micro más pelado que he visto en mi puta vida eh Estoy por quitar el sonido del juego tío para que escuchéis bien Vale, pues no voy a saltar, pobrecito tío No le voy a saltar que si no Vale, me pongo en serio Que joder tío con los putos movimientos tío Primera baja Primera baja No me jodas No me jodas Guarrete David Guarrete Que tío Como ruppetas No lo voy Venga flipao Hostia tío ¿Que me ha pasado ahí? Cienga noo Míjalo hijo de puta Tío, que se te que se que es un petito Como raguea tu, es que es impresionante eh Primera baja Segunda Tercera Madre mía Tercera, no Tercera, vamos Tercera Cuarta lo mejor Tercera 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 Míralo, hijueputa Míralo, hijo Que no es normal Es polotrada Pobrecillo Chaval Míralo Joder M27 no vale, tío M27 no vale, tío M27, tío A ver, mierda Joder, tío, Wolf, tío Que frisao, tío Si tú, oye, mira, no mueres No mueres A ver si subes esta partida, David Nos gusta jugar contigo Tío, que sí que soy yo, tío A ver, las estadísticas son correctas, tío Eres el mejor, tío Siempre veo tus directos A ver si subes el vídeo Vale Te gustaría que lo subiera, ¿no? Sí, la verdad que sí Vale, vale Lo subiré Vale, gracias, máquina Que es muy bueno, tío Joder, tío, pero cómprate un micro, tío Es que es puta pena, ¿eh? ¿Cómo que? ¿No se escucha bien, o sea, tú? Joder, si no se escucha A ver si se escucha como la mierda, tío Es un micro carísimo, tío Es un micro carísimo Tío Nunca me voy a olvidar de esta partida Tío